Hoy en mi casa tuvimos un gran día. Aprendí que casi todo lo que usamos en casa puede ser utilizado de otra forma. Aprendí también que parte de la basura se puede reciclar. Me enseñaron cómo usar bien el agua, cuidar las plantas y los árboles. En donde cuido con mis amigos todos los días. Nos enseñaron que el planeta es de todos y todos debemos cuidar. Mi sueño es que en el futuro todas las familias del Perú aprendan a cuidar el medio ambiente. Así como aprendimos nosotros hoy. Menorca cuida el medio ambiente.